Cuando un chef busca la esencia de cada plato, la pureza de cada matiz, solo puede volver al inicio. Al mar. Poderoso. Indómito. Salvaje. Ángel León regresa millones de años después al sitio donde se creó la vida para mostrarnos su interpretación de la cena más famosa de la historia. Historia presenta La Última Cena, 6ª edición. Cuando me encargaron de intentar recrear La Última Cena, me pareció un reto bonito, sobre todo de coger ese momento histórico e interpretarlo desde nuestra cocina. He intentado relacionar las cosas que realmente tenían una pureza y un alma a la hora de contar el porqué. He intentado en el primer plato un ingrediente que conecta al ser humano con todo. El 50% del oxígeno de la tierra lo produce el plantón y me parecía un ingrediente tan bonito que creo que necesitaba de estar en esta representación. Nunca busqué los embutidos realmente hasta unos embutidos de mar, sino aprovechar pescados del mar que el hombre no consumía. Me recordaba a la multiplicación de los panes y los peces. De alguna forma, intentamos coger lo humilde, lo que nadie quiere, y lo reinventamos. Para mí, el olivo es aceituna, es aceite de oliva, pero sí hay un hito en la cocina poniente cuando utilizamos los huesos de aceituna para asar los pescados. Lo que ahumamos es la verdura para mantener la esencia del pescado. Con el plato de la morena lo que he intentado expresar es lo importante que es la sangre para contar el mar de una forma diferente para hacer ese cibet que la gente coma un pescado con una profundidad y con un sabor que podía perfectamente ser una carne. Hay que acabar de la mejor forma posible, en este caso, con el alfajor dulce, elegante, sutil. Hemos hecho un guiño a una crema de almendra que está aromatizada con una especia que a mí personalmente me encanta, que es la canela. Y es muy liviano que no en boca. Esto está bestial. Yo, con vuestro permiso. Es de súper divertida la textura que tiene. Súper bueno. Es una cena con mucha alma, con pureza y yo creo que se lo merecía el momento. Ojalá hayamos hecho historia. Gracias.